¡Ah! Incluso ha alterado el desfile anual de moda colándose en los camerinos de las modelos. Fue súper raro. Los vestidos se descolgaron solos de las perchas. Hasta la policía ha sido víctima del ataque de esta amenaza social. Importantes archivos secretos han desaparecido ante las narices de los agentes. No habrá lugar seguro hasta que alguien acabe con esta peligrosa amenaza invisible. No habrá lugar seguro. No habrá lugar seguro. No habrá lugar seguro. El hombre invisible contra el hombre invisible Llego tarde por tu culpa, tío. ¿A quién se le ocurre tirar una piel de plátano a un coche de policía? Por una vez quería llegar puntual a una cita con Linda. Hace mucho tiempo que quedamos para esta inauguración. No, no, tío. No me vengas con monadas. Te quedas fuera. No puedes entrar. Ya te lo dije. Buenos días. Sid Needworth informando en directo para presentarles el máximo evento cultural. Me gustaría agradecer a Wallace Morton su colaboración sincera. Por desgracia, él está de viaje en estos momentos, pero sin su ayuda a esta exposición no habría sido posible. También me gustaría dar las gracias a nuestro jefe de policía, el señor Westwood, para garantizar el transporte seguro de tan valiosas obras. Esta exposición sobre transparencia en la pintura del Magnapolitán reúne la obra de grandes maestros del arte como Bampocamp y Cabo. Damas y caballeros, aquí tenemos entre otras una obra maestra del siglo pasado, creada por el conocidísimo Bampoc. No veo nada, Alan. Me estás tapando la vista. Hace el favor de apartar. Estoy tapando algo muy importante. Fíjate en esos cuadros. ¿No te parecen sublimes? Sí, sí, tú lo dices. Pero Fotón también lo sabría pintar. Vale, recuérdame que no vuelva a ir contigo a ninguna exposición en la vida. Pero, naturalmente, para todos nosotros, esta es una ocasión única de contemplar estas obras de incalculable valor en nuestra ciudad. De acoger un legado para toda la humanidad. Fotón, pero tío, ¿qué haces aquí? ¿Ya te he dicho que no? Sí, sí, ya voy. Pero más vale que sea algo muy importante. ¿Qué es esto? Es verdad, tenemos que darnos prisa. Aquí está pasando algo, gordo. ¡Preparémonos! Todos los magnapolitanos vamos a poder disfrutar de... El hombre invisible ataca de nuevo. Y está destrozando los cuadros, el muy delincuente. ¡Qué alquien lo detenga! ¡No restate! ¡Falto ahí! Pero, ¿quién? ¿Qué demonios? No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Esto me da mal rollo. ¡Ahí está! ¡Ya no te queda pintura! ¡No te muevas, vándalo! ¡Oh, esto pinta mal! ¡Tengo que salir por patas! ¡El hombre invisible la va a brincar! ¡Pasa, colega! ¡Flipas lo que ponen en la tele! ¡Venga ya, Monty! ¿No te cansas de estar todo el santo día viendo esa basura? ¡No, mira! Parece que al invisible se le ha ido a la olla. Algunos creían que el hombre invisible era un superhéroe. Pues bien, esta es la prueba de que es súper peligroso. ¡Cómo mola! Ese tío es un pedazo de artista. Ha cometido un número incalculable de delitos en un solo día. ¿Pero qué es lo que dice? Se encuentra conmigo un testigo ocular del terrible delito cometido en el Magnaseum. Usted vio como el hombre invisible destrozaba la exposición, ¿verdad? Todo ha sucedido muy deprisa. Ha entrado hecho un masilisco. Ya, y por lo visto ha rociado de pintura a los presentes. ¡Qué espanto! ¡Qué acción tan despreciable! ¡Es verdad! ¡Ha sido...! Gracias. Sus testimonios confirman nuestros peores temores. Menuda trola. No ha sido él. Vamos, que ¿cómo tienen tan claro qué ha sido el hombre invisible? Pues es muy fácil. Si aparece una gabardina con gafas y sombrero y sin nadie visible, que la lleves, que es él. Sí, claro, ya lo pillo. Como hay tanta gente que no traga al hombre invisible, habrá sido él. ¡Qué tontería! Ya ni siquiera tú lo defiendes. Estoy seguro de que es un tío legal que quiere proteger Magnápolis. Colega, la verdad es que esos cuadros eran un espanto. Nos han hecho un favor redecorándolos. Ahora están mucho mejor. Creo que ves demasiado la tele, Monty. No me queda otra. Estoy haciendo un estudio comparativo de la tele y la realidad del mundo exterior. El mundo exterior es una jungla, tío. Está petado de amenazas invisibles. Espera, colega. ¿Has oído eso? ¿Será él? No he visto entrar a nadie. Tiene que ser el hombre invisible. La tele te está volviendo paranoico. ¿Ah, sí? Pero qué ingenuo. Eres el invisible. Ese es un chungo. Y ahora mismo puede estar en nuestra casa. Shh. Venga ya, Monty. Te estás pasando tres pueblos. ¡Ríndate, hombre invisible! Sé que estás ahí. ¡Muéstrate si eres hombre! Fotón, ven aquí. Nadie te va a hacer daño. ¿Verdad, Monty? ¿No te parece flipante? Sid Network me ha contratado para que haga unos reportajes sobre los delitos cometidos por el hombre invisible. ¿A que es genial? Sí, claro, supongo. Pero aún no se ha demostrado que todo esto sea cosa suya. Aunque no sea culpable si consigo filmar su arresto, la noticia será un bombazo. Además, está claro, todas las pruebas lo acusan. Alan, ese tío nunca me ha dado buen rollo. Claro, y te parecerá que ser invisible le encanta. Venga ya, Alan. ¿Estás de vacile? Seguro que le chifla. ¿Y qué hace lo que hace porque se lo pone a huevo ser invisible? Probablemente no sepa lo que es la ética ni la moral. Pero ser invisible también le impedirá llevar una vida normal. Eso es verdad. Su vida debe de ser flipante. Razón de más para ponerme en contacto con él. Si le entrevisto, seguro que me contará un montón de historias alucinantes. Oye, tengo que pirarme porque tengo que estudiar los exámenes. Aquí llega el hombre invisible. Bueno, hasta mañana, Murphy. Buenas noches, jefe. ¡Ve para acá! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Me han robado! Parece que esta cámara no es tuya. Hola. ¡Tú te lo advierto! ¡Esa cámara es mía! Claro, por eso iba a devolvértela. ¿Pero no vas con ellos? No. La poli debería encerrar a esos chorizos. No solo por robarte la cámara. Podían haberte hecho daño. Pero en el museo atacaste a todo el mundo. No, ese no era yo. Y quiero que la gente oiga mi versión de la historia. ¿Qué me dices? ¿Te hace una exclusiva? Por supuesto que me hace. ¡Uh, tranquilo, fotón! Yo estoy en oro mientras Alan está fuera. ¡Qué mal rollo! El hombre invisible podría estar en cualquier parte. Nadie está a salvo. Pero tú, tranquilo, lego, que mi flipante percepción extrasensorial puede ayudarnos a echarle el guante. ¡Anda por aquí! ¡Percibo sus vibraciones a mi espalda! Ese bobo invisible jamás sabrá que he sido yo quien ha suplantado su personalidad para sembrar el caos en Magnápolis. Más te vale. Todo debe salir bien, camaleo. Así será. Confía. El hombre invisible no podrá resistir la tentación de intentar detenerme. En cuanto haga público cuál será mi próximo golpe. Y cuando los lingotes de oro desaparezcan de Magnafor, la poli lo arrestará por un delito que no ha cometido. Por fin mañana podrá vengarse y entonces se convertirá en el delincuente más poderoso de Magnápolis. Y yo, por mi parte. ¡Uh, usano rastrero, serás mi mano derecha! ¡Solo si todo salo según lo perdisto! No sería la primera vez que intentes engañarme. No te daré otra oportunidad. ¿Me ha expresado con claridad? Con una claridad meridiana. Todo conduce a pensar que has sido tú. ¿No te das cuenta de lo difícil que resulta creerte, Alan? ¿Eres consciente de lo chungo que lo tienes? Gina, no fastidies. Confía en mí. Te juro que no tengo nada que ver con todas esas fechorías. ¡Claro! Y como ha sido el hombre invisible quien lo ha hecho, tú te piensas ir de rositas y librarte de todo el marrón. Hay otra persona detrás. Ya te lo he dicho. Vi a otro hombre invisible y además... Vale, amigo, pero tu situación es muy complicada ahora mismo. Escúchame, te voy a demostrar que me han acusado injustamente, pero mientras necesito que confíes en mí. ¿Me crees? Vale, vale. Porque si no te creo yo, no te va a creer nadie. Gracias, Gina. Eres la mejor. Te apuesto lo que quieras a que ni siquiera aparece. No me fío para nada. Además, ya es bastante tarde, ¿no? Pero si la de la entrevista fue idea suya. ¿Qué tal doy en cámara? Informa, linda Giselle. Tras los extrañísimos sucesos acontecidos durante los últimos días, me enorgullece ofrecerles una entrevista en exclusiva con el hombre más buscado de Magnápolis. Señor invisible, ¿hay algo que quiera decirles a nuestros espectadores? Solo que no soy responsable de los actos de vandalismo que se han cometido. Pero la policía encontró su gabardina, sus gafas y hasta sus guantes. A lo mejor parecen pruebas claras, sin embargo... ¡Hombre invisible! ¡Quedas detenido! ¡La poli! ¡Detenedlo! ¡Que yo se os escape! ¡Demostraré mi inocencia! ¡Vaya un chasco! Necesito mi aeromoto. ¡Perdón! Voy de mal en peor. ¡Vaya, parece que me esperaban! ¡Esto es la bomba! ¡Qué pesadilla! ¡Tengo que salir de esta! No aguanto más con todo lo que ha ocurrido. Creo que voy a pasar de seguir siendo el hombre invisible. ¡Eres tú, Alan, tío! ¡Estás como una auténtica sopa! Nadie me va a escuchar. Todos me creen el malo de la película. Estoy más solo que la una. ¡Venga, Alan! ¡No te rindas! Ya sé que es chungo, pero vas a tener que moverte. ¡Eso es! ¡Ahí está la prueba! ¡No puedo estar en dos sitios a la vez! ¡Exacto, señor Network! Le aseguro que los problemas de esta ciudad no han hecho más que empezar. Dígame, señor Invisible, ¿no cree que la policía terminará echándole el guante? ¿La policía? ¡No me haga reír! ¡La policía no puede detenerme! ¡Por eso voy a atracar Magnafort! ¿Está usted de broma? ¿Pretende robar todo el oro del Banco Central? ¡Efectivamente! Esta noche vaciaré Magnafort y a ver quién se atreve a impedírmelo. Gracias por sus declaraciones emitidas en directo por Seed Network. ¡Qué fuerte este tío es el colmo! ¡Hay que impedir que pueda salirse con la suya! Pero si Magnafort es inexpugnable, ¿cómo rayos lo piensa hacer? ¿Y quién será ese hombre? No tengo ni idea, pero si ese Invisible de pacotilla nos la juega, todos pensarán que has sido tú. Y ya nunca jamás te librarás de la pasma. ¡Salvo que se lo impidas! ¡Así demostrarás tu inocencia! Magnafort es una auténtica fortaleza. No podré entrar ni aún siendo Invisible. Para eso se inventaron los planos. ¡Qué guay, tía! Te he dicho alguna vez que eres absolutamente... Total. Sí, algunas veces. Y otra cosita, esto no va a ser fácil porque si cuando entre se dispara la alarma, se acabó. La poli te echará el guante y te encerrarán el resto de tus días. Salvo que ese tipejo confiese delante de todos que es el autor de los delitos y me quite el muerto de encima. Alan, contesta, porfa. Pues vaya, nunca estás en casa cuando te necesito. Estará liado con otra cosa. ¿Ah, tú otra vez? Oye, siento que la entrevista no saliera como había planeado. Tranquila, no pasa nada. La poli me está haciendo la vida imposible. Para compensar te propongo una exclusiva. Un reportaje que demuestre mi inocencia. Eso me dijiste la última vez. Sé cómo podemos colarnos en Magnafort esta noche. Sí, claro. Y así podré grabar el robo en directo en exclusiva. Exacto. ¿No lo dices en broma? Eso sería un bombazo total. Pero, ¿por qué harías tú algo así? Por desesperación. Necesito que la gente sepa que yo no he sido. Les aseguro que esta misma noche el hombre invisible dejará de ser un peligro. Sepan que se va a tirar una buena temporadita en Chirona. Que los ciudadanos y ciudadanas de Magnápolis tengan claro que el Capitán Westwood vela por esta ciudad. Es una serie, es flipante. Me parto con este tío. Lo hacen genial, ¿no te parece? No es una serie, son las noticias colgao, que no te enteras. Alan, necesito que me eches un cable. Venga, porfa. Escucha, tengo un bombazo entre manos. El verdadero hombre invisible me va a colar en Magnafort para que grave el atraco y poder demostrar que él es inocente. Pero, Linda, eso es peligroso, ¿sabes? ¿Estás segura de que lo quieres hacer? Claro que sí. Pero no puedo meter a Mary en esa aventura. ¿Tú me podrías acompañar? Pues esto, lo tengo un pelinchungo, Linda. Tengo muchas cosas que hacer. Mira, preferiría no ir sola, por lo que pudiera pasar. Pero iré, ¿me acompañas o no? Vale, iré contigo. Hola, así voy a poder veros a los dos por la tele. Por cierto, ¿alguien me trae unas palomitas? No me lo quiero perder. ¿Te queda claro cómo va? Dentro de unos minutos el hombre invisible abrirá la puerta lateral del ala sur de Magnafort. Habrá que entrar rápidamente. Después nos quedaremos esperando al hombre invisible, ¿vale? Oye, voy a echar un ojo por ahí, tranquila, que vuelvo volando, ¿vale? Pero date prisa, no quiero perderme en notición. Bueno, bueno. Sé perfectamente por dónde vas a entrar. No tienes escapatoria. Mi intuición nunca me falla. ¿Esta vez te vamos a pillar? Gracias por el código, tío. Ya es hora de entrar y aún no ha vuelto Alan. Me va a volver loca. ¿Dónde estará? Se va a cerrar la puerta. ¡Eh! ¡La cámara! ¡Tá eso aquí! Ya te he oído. ¿Dónde te escondes? Pero, si es esa chica. ¡Trae eso! ¡Los periodistas tienen que meter las narices en todas partes! ¡Mi cámara! ¡Alan, esta me la pagas! ¡Tú y el gamberro de tu mono! Espero que no se haya... ¡No, no! No es culpa tuya. Es cosa del cobarde de Alan. Seguro que no lo ha hecho a propósito. No lo defiendas. Es un desastre. Lo de Alan no tiene remedio. Bueno, vámonos. No quiero seguir hablando del tema. ¡Suelta, fotón! ¡No es mía! ¡Es aquí! Estamos bajo la cámara de seguridad de Magnafort. Que tus hombres se queden aquí y me cubran por si algo sale mal. Nada saldrá mal, Iron King. Más te vale, porque si hay algún imprevisto lo vas a pagar muy caro. ¡Perforad la cámara! ¡Qué laberinto! No sé cómo piensa llegar ese impostor hasta la cámara sin disparar la alarma. ¡Perfecto! Ahí es donde está el oro. Te toca, camaleón. Hay un panel de control. ¿Recuerdas qué debes hacer? Sí, pasaré ante las narices de los guardias sin que puedan ver nada. Y cuando esté vestido con mi gabardina a la vista de las cámaras, mi hazaña quedará grabada en la tele. ¡Está chupado! ¡Falla el sistema de seguridad de la cámara! ¡El de emergencia está activo! ¿Pero qué? ¡Nos han encerrado aquí! ¿Cómo ha podido pasar? Alguien habrá burlado el sistema de seguridad. ¿Dónde se habrá metido esa chica? ¡Eh, pero qué pasa ahora! ¡Deprisa! ¡La cámara está cerrada! ¡No os quedéis ahí pasmados! ¡El tiempo apremia! ¡Moveos! Ahora voy a poner a ese gusano en manos de la poli. ¡Ya estoy viendo el veredicto culpable! ¡Cierre de seguridad activado! ¡Adiós, camaleón! ¡Te mandaré una postalita! ¡Tal y como prometí yo, el Hombre Invisible, voy a robar el Banco Central de Magnápolis! ¡Y nadie podrá impedírmelo! ¡No! ¡Está bloqueado! ¡Maldito seas, Iron King! Parece que te la han jugado. ¿Eh? ¡Esta vez no te irás de rositas! ¡Oye, esto es flipante! ¡Son como dos gotas de agua! ¡Ah! 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 ¡Los cables tengo que volver a conectarlos! ¡Para el carro, majete! ¡Ah! 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 ¡Qué emoción! ¿Pero qué? ¡Lo sabía! ¡Ese memo de camaleón la ha fastidiado! ¡La pasma no tardará en venir! ¡Nos quedaremos sin oro! ¡Esta me la paga! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Entrégate! ¡Todo el mundo sabrá que tú eres el impostor! ¡Tus mentiras ya no vuelan! ¡Alto! ¡Estáis todos arrestados! Enhorabuena, Westwood. Acabas de detener al impostor que se hacía pasar por el hombre invisible. Este gusano me ha estado suplantando y es el causante de todo el caos de la ciudad. Yo solo lucho por lo que es justo y correcto. ¿Qué hacéis ahí parados escuchándole? ¡Arrestadle también! ¡Que no se os escape! Algún día la ciudad sabrá que el hombre invisible es un héroe. Los periodistas sois incorregibles. Por hoy te dejaré marchar. Pero antes de volver a grabar, me consultas. Hola, linda. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Ha habido suerte? ¡Eso por dejarme tirada en el peor momento! Pero conseguí el notición de todas formas. ¡Por Dios, Alan! No sé dónde demonios has estado metido, pero sí que has estado sudando de verdad. ¡Hueles a rayos podridos! ¿Has oído eso, Alan? ¡Han pillado al tipo ese! ¿Sabes lo que eso significa? Claro que yo tenía razón. Ese no era el hombre invisible. Pues no, porque el malo era otro hombre invisible. ¡Menuda sorpresa! Había dos. La policía ha arrestado a un cómplice, pero el hombre invisible ha escapado. ¡Aún anda suelto! Y a pesar de su intento de robo fallido, probablemente de señales de vida en breve. ¡Oh, tronco! Aún estamos en peligro. El otro sigue suelto por la calle. Pero tío, a lo mejor el de verdad es un héroe bondadoso. Pues será mucho mejor que no se me acerque ese zumbao por su bien. ¿Qué no me conoces? No te preocupes. Seguro que el de verdad jamás va a estar al lado tuyo. Yo lo sé. ¡Zotón, no te las tampes todas!